La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 4, versículos 14 al 22. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, con la fuerza del Espíritu, Jesús volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces, comenzó a hablar diciendo, Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de fe y esperanza para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de tu vida cristiana. Hoy, queridos hermanos, la fuerza del Espíritu Santo es la que guiaba a Jesús. Es la que le permitía enseñar en las sinagogas. Es la que lo llevaba a los templos a anunciar el mensaje de salvación. Pero sobre todas las cosas, esa misma fuerza era la que estaba sobre él para permitirle llevar a los pobres la buena nueva. Para anunciar la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos, la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia al Señor. Es la fuerza del Espíritu la que elimina esa mente tan embotada y estancada que tenemos y nos lleva con la agudeza del corazón a actuar y hacer el bien. Hoy, sencillamente te quiero interpelar a lo siguiente. ¿Sientes realmente la fuerza del Espíritu de Dios en tu vida? Y si lo dices, respondiendo a que te sientes bien de manera individual y egoísta, estás mal. Porque la fuerza del Espíritu se manifiesta en aquellos que obran el bien, que hacen el bien a los demás. Si no estamos haciendo el bien, cuidado, no es la fuerza de Dios la que nos está acompañando. Es otra cosa. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como eran en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.